Hola, bienvenido, esto es PyCrafting y hoy te voy a dar tres herramientas donde vas a poder crear tu propio juego, incluso desde tu celular. Y si es primera vez que ves uno de los videos del canal, aquí hacemos proyectos relacionados con el mundo de la programación y los videojuegos, especialmente con Minecraft. Como por ejemplo, este proyecto donde estamos tratando de crear nuestro propio sistema de realidad virtual, utilizando los movimientos de nuestro cuerpo para interactuar con el juego, logrando así una experiencia súper inmersiva. Entonces, como les mencionaba, en este video te voy a dar tres herramientas que vas a poder simplemente ejecutar desde tu móvil y a partir de ahí vas a poder crear tus propios juegos. Muchas de estas tienen asistentes súper avanzados, incluso con inteligencia artificial. Bueno, la primera vez que quiero enseñarte es esta aplicación. Aquí vos podés estar bien, estoy tratando de hacer como una especie de demo de un juego basado en Minecraft, así que bueno, está también relacionado con el canal. Y es bastante interesante. La aplicación tiene una app nativa, es decir, la puedes descargar tanto en Android como en iOS. Y es bien interesante porque la aplicación, aparte de todo el tema de lo que es el aprendizaje, de tener una comunidad que te puede dar soporte, también tiene una serie de plantillas que te pueden ayudar a la hora de crear tu juego. Digamos que eres una persona que no tiene nada de experiencia y no quiere partir de cero para crear, digamos, un juego multiplataforma. O como en este caso, pudiste ver que era un juego basado en Minecraft. Entonces, esta aplicación es de la más interesante, se llama GDevelop, te voy a dejar todos los links en la descripción. Y cualquier duda, también tengo un video entero explicando cómo serían los primeros pasos, los conceptos básicos de esta aplicación. Y también te lo voy a dejar en la descripción. Bien, continuamos. Vale, también quiero mencionarles que todas las aplicaciones que les voy a estar comentando también tienen su versión nativa, es decir, tienen su versión para escritorio. En caso de que quieran trabajar en PC, que por supuesto es más fácil por lo que es trabajar con teclado, pantalla y tal. Y bueno, en este caso GDevelop también quería destacar que permite exportar a Android de una manera súper sencilla. Digamos que quieras hacer tu aplicación o tu juego, ¿no? Para la Play Store todo el proceso de lo que es llevarla a compilar todo dentro de un .apk es bastante sencillo. Vale, la otra que quiero enseñarles es esta plataforma web, que como pueden ver está especializada en lo que es la creación de videojuegos utilizando inteligencia artificial. Vale, en el canal también tenemos varios videos sobre esta aplicación. Y creo que lo más interesante, aparte de que simplemente con un prompt se crea todo lo que es una versión jugable, es la posibilidad de hacer demos. Por supuesto, cuando vamos a crear un juego no queremos meternos de lleno a lo que es el desarrollo sin antes haber probado, si es juego factible, si es divertido, sin tener un prototipo. Y en eso creo que es donde más destaca esta aplicación. Es decir, podríamos, por ejemplo, decirle con un pro web, hazme un juego de plataforma que tenga esta y esta característica, ver que te monta una demo y luego a partir de ahí podemos ver qué tal. Por ejemplo, en este caso, que estamos haciendo una especie de versión de Minecraft. Vale, aquí pueden estar viendo fragmentos de un video donde le pedimos a la inteligencia artificial que nos hiciera una versión de Minecraft, pero esta vez de terror. Y el resultado fue bastante impresionante porque no solo creó todo lo que era la atmósfera, creó el estilo gráfico de Minecraft, sino que también añadió el sistema de luces, el sistema de día y noche. Y la verdad fue bastante interesante, se la recomiendo y la pueden usar desde su celular también. Vale, y la última que quería enseñarles es esta que se llama Construct3, que es una aplicación que también podemos usar desde nuestro navegador. Y es bien interesante porque, igual que G-Develop, nos permite partir desde una base tuable y entonces no tenemos que desarrollar, por ejemplo, todas las mecánicas en caso de que queramos hacer una plataforma o en cualquier caso podemos aprender de buenas prácticas que ya estén desarrolladas. También tiene una comunidad, el tema que tengamos dudas y tal nos podría ayudar. Y si quieren adentrarse un poco más en el tema de lo que es programación, Python y tal, aquí en este canal también hemos hecho videos donde tratamos de replicar Minecraft utilizando este lenguaje de programación. Espero que les haya gustado este video, sé que en este canal hay muchos aficionados a lo que es la creación de videojuegos, que les gustaría conocer más sobre estas plataformas que te permiten crear el juego de una forma súper sencilla. Y nada, de todas formas, si quieres tener más detalles, si quieres cada un video específico hablando, por ejemplo, de G-Develop o alguna especie de tutorial, déjalo en los comentarios que me gustaría saber tu opinión. Recuerda que esto es PyCrafting, soy movido toda la semana. Bye-bye.